Música Del 11 al 13 de octubre se realizará en Bogotá el Foro Educativo Nacional 2016, el cual abrirá sus puertas a la comunidad en general de todas las regiones del país para identificar buenas prácticas de los colegios en Colombia en la transformación de un ambiente escolar positivo. Por esto, el Ministerio de Educación hace la invitación para participar en este foro y los interesados sin asistir pueden inscribirse de forma gratuita a través del enlace aprende.colombia.edu.co y así, con la ayuda de expertos nacionales e internacionales, identificar herramientas que mejorarán la calidad educativa y acercarán a Colombia a ser la mejor educada de América Latina. Música 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 Música